La mañana del domingo, la familia Mora Grueso sufrió el peor golpe de sus vidas al encontrar a su hija sin signos vitales. Andrea Mora Grueso decidió quitarse la vida, según informaciones, suspendiéndose de una viga con una soga. Las informaciones de las autoridades dan a conocer que la menor dejó una carta manifestando que la impulsaba a tomar esa trágica decisión. Andrea Mora, de 14 años de edad, cursaba noveno grado en el Colegio José María Cabal.